Hola, os voy a contar cuál es el programa de lecturas de clubdelecturas.com para el año 2020. Un programa doble que por un lado tiene los 12 libros que escogimos en una encuesta entre todos los miembros del club y por otro el nuevo formato que hemos lanzado de debates urbanos que se hacen con ritmo bimensual y que dan lugar a debates públicos en Madrid y Barcelona. De esta manera iniciamos el año leyendo Divide y vencerás, el reparto de África 1880-1914 de Henry Wesseling y nos preguntamos, ¿fue justo el reparto de África? En febrero leímos el fin del Homo Sovieticus de Svetlana Alexievich que nos hizo reflexionar sobre qué queda de la URSS en la Rusia actual. Ese mismo mes de febrero lanzamos los debates urbanos con un clásico del nuevo urbanismo, Ciudades para la Gente de Yangel, ¿cómo volver a la escala humana? En marzo estamos leyendo las trampas del deseo de Dan Ariely. ¿En qué se basan nuestras decisiones? En abril leeremos Fougé, retrato de un hombre político de Stefan Zweig. ¿El buen político debe ser inmoral? Ese mismo mes tendremos el segundo debate urbano y escogimos el libro La belleza de Roger Scraton. ¿Puede una ciudad ser bella? En mayo leeremos la nueva Biología de la Mente de Eric Kandel. ¿Qué nos dicen los trastornos mentales de nuestro cerebro? En junio, breve historia de la verdad de Julián Baggini. ¿Es posible superar la posverdad en la que vivimos? El mismo mes de junio haremos el tercer debate urbano, en este caso de Vuelta en Madrid, muerte y vida de las grandes ciudades de Jane Jacobs. ¿Puede una ciudad renacer? En julio, el enemigo conoce el sistema, de Marta Peirano. ¿Vamos hacia una dictadura de los algoritmos? En agosto, en defensa de la ilustración, de Steven Pinker. ¿Los desafíos del siglo XXI se resuelven con más ilustración? En septiembre, la conquista de América contada para escépticos, de Juan Slava Galán. ¿Es cierta la leyenda negra? En octubre, tres utopías contemporáneas, de Francis Wolff. ¿Estás dispuesto a integrarte en un estado mundial multietnico? En noviembre, la novela, El primer hombre de Albert Camus. ¿Cuánto de tu infancia hay en tu vida adulta? Y finalmente en diciembre, Feminismo para principiantes de Nuria Varela y Antonia Santolalla. ¿Es el feminismo la ideología del siglo XXI? ¿Cuál es la leyenda negra? ¿Cuál es la leyenda negra?